Muy buenas chicos, hoy hablamos de los últimos equipos Orkis y Night Stalker Son buenos, son malos, merece la pena invertir en ellos ¿Cuál es mi planteamiento en el juego ahora mismo de inversión de recursos? Voy a daros unos tips, unos consejillos de cómo pienso yo que es la mejor manera de enfocar La economía del juego ahora mismo con los nuevos eventos de personaje Y en quién deberíamos enfocarnos Así que si queréis enteraros de todo esto y mucho más, pues no paráis en segundo porque... ¡Empezamos! ¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Kanek, si os gusta la primera vez aquí no lo deis, dadle al botón de suscripción El que va a aparecer por ahí, por la esquinita Y a la campanita de notificaciones para que os avise con cada nuevo vídeo Y necesitamos siempre traeros las últimas novedades ¿Qué más novedad que esta? El equipo de Night Stalkers, el equipo de Orkis, los equipos con los que estamos actualmente Y hoy quería dedicarle un poquito de tiempo Hablar un poquito de cómo ha cambiado un poco el juego, en mi opinión Y que no es poco, ¿no? De cómo ha estado cambiando Porque, bueno, ahora yo, al igual que la mayoría de vosotros Estoy desbloqueando ahora al fentinela De hecho lo desbloqueé, creo que fue ayer o antes de ayer Y bueno, ahora tengo que subirlos para utilizarlo en incursiones Puntúan los eventos, etc. Pero claro, esto es un momento de personaje Lo normal es desbloquearlo Cosa que hacíamos antes con cada personaje Ay, qué tipo de unos tiempos Lástima que los tiempos hayan cambiado Espero que los tiempos vuelvan Espero que el feedback sea positivo Digamos, de cara a Scoply Que vuelva los eventos antiguos Espero que se jen de hacer cacaorbes de cada mierda de personaje Espero que no dejen de cagarla O sea, que espero que dejen de cagarla algún día, ¿no? Porque parece que aprendieron cuando sacaron el orbe de Centinela Pero luego no sacaron el orbe de Ninrod Que volvía a ser otra, no sé Para mi gusto Otra palmada Otra bofetada en la cara de los jugadores Y espero que varíen, ¿no? Obviamente, se están inventando nuevas maneras de darnos fragmentos de personaje Como estamos viendo con editos de la web Como es el de los aniquiladores Que daba algunos fragmentillos extras Según ya los sabían abriendo orbes O danos orbes Por ejemplo, los de Thanos en la arena Aunque probablemente luego en otros modos de juego Los cálculos de Ninrod por ahí Todos nos van dando un poquito para aquí Un poquito para allá Pinceladas, ¿no? Pero para mi gusto es demasiado poco Nos han acostumbrado durante seis años A que, bueno Sale un personaje Y quizás no la siguiente semana A veces la siguiente Incluso lo haces Hay que esperar tres semanas para el evento Pero llega el evento del personaje Y entre medias lo que hayas sacado con algún orbe por núcleos Si no habéis tenido la suerte de desbloquearlo O con el propio evento Lo sacabas O con eventos de otros personajes Porque tú a lo mejor no habías sacado tanto En el evento de personaje anterior Porque habías sido un evento malo Y habías sacado 100 fragmentos justos Pero te daban 20 más en el siguiente Un poquito por allá Evento del mes te va a 20 o 30 más Al final Lo normal es que al mes Lo tuvieras a cuatro estrellas Más o menos Free to play, ¿eh? Digo, sin haber gastado ninguna oferta Y nada, como mucho Algún orbe por núcleos Que hay personajes que lo merecen Y personajes que no Sabéis que normalmente Mi preelección por Orbes de personajes Son equipos de la arena Equipos de incursiones Equipos de crisol Y equipos de guerra, ¿no? Primero ataque y después ya defensa El problema es que últimamente Hemos tenido un equipo entero de arena Y ahora dos de incursiones En cuanto a requisito en prioridad Pues claro Todos son prioritarios Es la putada Todos son súper necesarios No se han entrenado con equipos de crisol O guerra entre medias Lo cual hace que nuestros recursos Se hayan puesto un poco en peligro, ¿no? Porque básicamente no ganamos tanto Como para invertir en todos los personajes Me gustaría deciros que sí Con la subida de arena Pero estoy top 10 Top 20 casi siempre Y no me da Y si no me da a mí Entiendo que no os da Tampoco a vosotros Especialmente si estáis peor en la arena Entonces no se puede invertir En cada personaje Es una realidad Tenemos que elegir En quién invertir Ahora bien Esa parte es muy difícil Saberla con tiempo Por ejemplo El equipo de los acechadores nocturnos De los Night Stalkers Yo os podría decir Que invirtáis en play Hemos visto sus habilidades En el último vídeo que hice De los Night Stalkers Y sin duda Es el mejor del equipo Y no está tan cerrado A incursiones Parece bastante más usado En todos los modos de juego Y por estadísticas Probablemente sea El nuevo Kang ¿No? Como fue en su día Y probablemente esté en top 5 En todas sus estadísticas ¿No? De daño De vida Entonces obviamente Os diría que invité a Snail El segundo kit Que más me gustó Fue el de Oath El de Karen Page Me pareció el más potente Luego al hombre de cosas Le vi un poquito más Normal No os voy a engañar Entonces ¿Qué debíamos hacer ahí? Pues obviamente Ahora mientras sale el equipo Yo invertiría en Agatha Y en Moon Knight Para tenerlos a nivel A nivel que juegues impulsiones 90, 95, 100 ¿Vale? Categoría 17 Y 18 No les metería 9 a ninguno de los dos No creo que vayan a ser buenos Tampoco para dimensiones oscuras ¿Vale? Pero sí los irá subiendo De aquí a que salga el equipo ¿Vale? Por lo menos para que Cuando salga el primero de ellos No sabemos en qué orden van a ser Que lo tengamos preparado Después ¿En quién invertir los núcleos? Yo voy a ir full Blade Yo quiero tener a Blade Día 1 cuando sale El problema es que no sé Si Blade va a ser el primero O va a ser el tercero Si sale de hombre cosa No voy a meter núcleos Ya os lo digo Me parece un personaje normal Me parece que será bueno Para el equipo Pero hay que priorizar Y no es la prioridad Si sale el primero Karen O sale Karen antes que Blade Algo le quiero meter a Karen Quiero meterle 4K de núcleos Por lo menos Quiero tener la mitad del personaje Me gustaría Y luego está el otro factor Que Claro Digo Meterle 3 o 4K de núcleos Pero sin quedarme Sin 10K por lo menos Para Blade Es lo que quiero decir ¿No? Blade debe ser la prioridad Porque es el mejor Y luego Digo el factor Uno de cada 3 personajes Un personaje por equipo A partir de ahora Tiene evento Al menos mientras se mantenga El status quo actual Entonces no sabemos Cual va a ser Aquí yo os diría Que invirtáis En el Una vez que estemos En la datamence Y sepamos Pues mira Va a haber evento Para Karen Que a priori Es el personaje Así un poco Yo diría Pues que elegimos nosotros Porque también elegimos Al hombre cosa Es difícil decirlo Yo creo que Karen Es el Oath Que es como tendremos Curamento No sé como entra en español Es el personaje Que probablemente tenga evento Es un poco Lo que tengo ya así Y la idea Pero no tengo datamence No tengo nada Que lo asegure Entonces yo quizás No invertiría tanto en ella En plan 10k de núcleos Como invertiría en Blade Que yo Blade Quiero pensar Que no lo van a sacar No van a sacar Eventos para Blade Luego nos darán Habrá un caca orbe de Blade Habrá fragmentitos de orbe por ahí Sacarán alguna ofertilla Que nos dé 5 fragmentos Lo típico Pero no vamos a tener un evento de Blade Es lo que quiero deciros Por lo cual yo iría fuerte a por él Y es como tenéis que enfocarnos Adelante Estoy poniendo de ejemplo El equipo Snider Stalkers Pero por ejemplo Esto que está pasando ahora con Orkis Orkis hemos tenido El evento del Centinela Que es cuando lo hemos desbloqueado Y Y por tanto Los 4 o 5k que yo le metí al Centinela No me lié para nada Porque básicamente Desde que salió el Centinela Subió por núcleos Yo saqué creo 40 o 50 O sea de mala apertura Pero Con los 4 o 5 mil núcleos que me gasté No conseguí más fragmentos 44 si no recuerdo mal Desde entonces Los caca orbes Y eso que esos orbes eran mejores Porque se vuelvan un fragmento Caca orbes Fragmentos de Centinela En un lado y en otro Hasta el día del evento Y había acabado con 77 creo 30 y pico fragmentos más Desde luego muy lejos De desbloquear al personaje Entonces lo que quiero decir ¿Merece la pena Gastar ahora en En fragmentos de personajes? No No porque Esos 5 mil núcleos Lo único que han hecho es que Una vez que ha llegado su evento Donde iban a dar 100 fragmentos de personaje Yo lo he sacado día 1 Pero realmente importa Sacarlo día 1 que día 3 Del evento Ya lo vas a sacar esa semana Y realmente Pues parte de lo de Invertir los núcleos En los personajes nuevos Era pues Por tenerlos antes En plan una semana 2, 3 Antes de que llegara su evento Cosa que te daba pues Pues bueno Un cierto tiempo más De disfrute del personaje Especialmente si era competitivo Para la arena O para guerra O para crisol O para incursiones También podía hacer esa línea Tiempo antes Pero ostras Si al final el tiempo Se va a reducir de 2, 3 semanas A 3 días No merece la pena Y la otra era Pues para Uno asegurarte Si el evento era Malo De desbloquearlo Que creo que si lo hacen así Entre que va a haber pocos eventos Y yo creo que los eventos Van a dar lo justito Creo que tampoco va a ser Relevante Y la otra es tener Fragmento de personaje Como ahora lo que quieren Es que desbloqueemos O tengamos los personajes Entre 30 y 60 días Desde que salga El orbe por núcleos O las ofertas Ostras Es una pasada Entonces yo creo que Ya no compensa Hacerlo como hacíamos antes Y abrir orbes Para cada personaje O para Determinados personajes Eso sí Elegir Que personajes son Y cuáles son Los claves Dentro del equipo Pero quizás Como estamos ganando También más en la arena Lo que compense Sea ir directamente A asegurar El desbloqueo Y lo que quiero decir Es ya no es tirar 4 o 5 mil núcleos Y bueno Si te sale mal Has sacado medio personaje 40 o 50 fragmentos Si te sale bien Lo has desbloqueado Sale un drop De 40 o 60 180 Genial Pero Como lo más normal Es que no Por lo menos tienes Medio personaje Creo que el medio personaje Ya no compensa Así que creo que Hay full equip Hay que ir full equip Y Intentas sacar el personaje Tía uno Y es Todo o nada Os desbloqueas El personaje día uno Para tener esa rentabilidad De la que hemos hablado Que creo que ahora Incluso será mayor En el sentido de que Si ahora El resto de personas Tendrán 30 o 60 días En desbloquear el personaje Porque no va a tener un evento Y vas a tener que sacarlo Por caca Caca eventos Y caca orbes Que te dan un fragmento O Un 0 con 33 De que te den un fragmento Como el de Ninrod Pues creo que no compensa Entonces Jugártela Y tener la mitad de personaje Tener la mitad de nada Sigue siendo nada Entonces O tienes el personaje entero O no lo tengas Ese es mi planteamiento Y hasta ahora Yo creo que La cifra Podría estar entre Uno a 10 12k de núcleos Para sacar un personaje Y eso es lo que quiero Ahorrar para Para Blade Y cuando terminemos Con Blade El siguiente personaje Pues no se quien va a ser Puede que sea un equipo de guerra Y podamos skipear Todo el equipo Puede que sea mitad de guerra Y no podamos skipearlo Puede que sea requisito Para un legendario Y tampoco podamos skipearlo O sea Hay muchos factores Pero bueno Yo creo que lo hablaremos En cada En cada equipo Que salga Un poco algo similar ¿No? Lo que he hecho ahora Salen los Night Stalkers Bueno chicos Pues yo pienso Que hay que ir full equipa Por Blade Si queréis podéis ir A medio gasa por Karen Y pasar totalmente de Manzi Del hombre cosa ¿No? Pues si os parece bien Haremos esto Yo creo Me haces un buen Buen contenido Es un buen consejo ¿No? Para deciros Donde debéis invertir Los núcleos Y de verdad que esto Pues puede que os diga Yo una cosa Y luego Si el evento por ejemplo Va a ser de Blade Pues a lo mejor os digo No guardéis tanto para Blade Entonces Pero estas cosas Las vamos a ver Cuando quede poco tiempo Cuando veamos las Dotamines Que normalmente es Unos días antes De que salga el blog O con el blog Que ya nos avise De cual Vamos a tener Evento de personaje Yo solo espero Que a Scorpion Le vayan muy mal Las compras Y que este nuevo sistema Le explote en la cara Y volvamos A la antigua usanza Solo espero eso Porque sería Yo creo mejor Para todos nosotros No me gusta El nuevo sistema No es sorpresa Creo que no le gusta Casi ninguno Y si Si que verá Que puede que a los 4 meses Cuando sea farmeable El personaje A base de cacaorbes De ofertas De eventos De pases Tengamos los personajes A 5 estrellas Es muy probable Es lo que es aburriendo Con otros personajes Pero A cambio de no poder Usarlos O no tenerlos El primer mes O incluso el segundo De lo cual Muchas veces es una putada Porque es Básicamente El personaje ha salido Pero no ha salido Porque no lo vas a tener Hasta dentro de un mes O dos Entonces Sé por lo que es Que es pagarle más rentabilidad A la gente Que compra ofertas Pero para el resto Para los 3 to play Para los que compramos Algún pasacillo De vez en cuando Es una puta Como una casa Entonces pues Tenemos que ir buscando Las mañas Y tenemos que buscarnos Lo que podamos hacer Con nuestros recursos Y por eso Os traigo estos consejillos Chicos Así que Ahí llega el vídeo De Sobre este tema ¿No? El todo o nada Que vamos a decir Y espero que os haya gustado Y os haya parecido útil Los consejillos Decidme que vais a hacer vosotros Vais a seguir mis indicaciones Os la va a apelar No vais a meterle a nadie O vais a meterle a todos Decidme todos en comentarios Y yo respondo Encantado Si os ha gustado el vídeo Si os ha parecido interesante Si os ha aportado algo de información Dejadme un like muy grande No olvidéis compartirlo Con toda vuestra alianza Y vos amigos Suscribíos al canal Para más contenido De Marvel Strike Force Y cada vez sea creciendo Estamos en todas las redes sociales Los links Lo vais a poder encontrar En la caja de descripción De este mismo vídeo Incluyendo Nuestro canal de Discord Nos vemos en la próxima